de las pasarelas y el glamour que hacen a su profesión de modelo y conductora de televisión, Pampita fue invitada a PH, donde sabemos que el programa en algún momento deja a sus invitados cara a cara con lo mejor y lo peor de sus vivencias un momento en el cual Carolina compartió un duro testimonio del que no queda ninguna duda que es muy difícil recuperarse, Doña ¡Mire! Todos opinan de vos todos hablan, comentan piripipi, piripipi, piripipi y un poco, siempre está sonriente, impecable pero hay una parte tuya que le cuesta a la exposición que lo sufre, que es difícil ¡Y sí! ¡Qué pesados que son! ¡Son insoportables! ¡Facadil! ¡Son insoportables! ¡Facadil! ¡Eso es lo que pasa! ¡Son imbancables! ¡Facadil! ¡Facadil! ¡Son la peor, la peor, la peor mierda de la tele! ¡Ustedes! Los Ángeles de la mañana ¡¿Qué?! En realidad a mí me cuesta todos los días. Imagínate Influye, lastima en algunos casos Si encima estás pasando un mal momento personal si encima tu trabajo todo el tiempo está bajo la lupa La realidad es que el programa no medía lo que uno hubiera querido No llegaba a las expectativas Pero el canal la bancaba ¡Está chequeado! Lo que yo vivía haciendo el programa acá en Telefuef En Telefuef fue algo sin precedentes Yo no vi nunca que alguien nuevo que empieza con un programa Sentiste que el medio te trató mal No, para nada Sentí que estaban como obsesionados con el día a día con el rating Observá Es malo, no mide, es mal producido y ya no es buena conduciendo ¿Y? ¿Sí? No me dieron tiempo a que me acomode Entonces ya hacer el programa era un esfuerzo enorme Estaba pasando un muy mal momento personal En un momento dije, bueno, basta porque no tiene sentido Qué fácil que es la vida así No tiene sentido estar en un lugar donde soy como Un puchimbol Claro Mirá lo que me hiciste, boludo Cuando vos tenés una marca tan fuerte como es ella tenés además una responsabilidad Esto para nosotros recién empieza aprenderemos de lo que pasó ¿Qué demás? Porque estaba separada Y estaba habiendo una crisis de pareja Y como te digo Y tenés que salir impecable Yo soy igual que el resto de la gente ¿Por qué decís eso? Porque a ella le gusta hacer lo que quiere Yo la entiendo en un punto Pero bueno, ¿es una profesional o no? No 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 Solamente me pueden entender personas que perdieron un hijo El equilibrio emocional es totalmente distinto al resto de la gente ¿Por qué? Porque es una lucha de todos los días Estar bien, estar contento Estar para tus hijos Estar en el trabajo Entonces para mí una crisis de pareja No es lo mismo que para otra persona tal vez Porque me voy a lugares oscuros Oscurísimos Que ustedes no podrían imaginarse Y porque estar en un programa En un canal líder como es Telefe Me requería un esfuerzo enorme Y a todo esto yo tenía todos los otros programas Haciéndome la vida imposible Era realmente una pesadilla en ese momento Venir a trabajar Yo no me gano la vida mintiendo sobre los demás Escuchen, escuchen Y nosotros no mentimos Pasamos las notas de la gente que habla de vos En ningún momento inventamos nada Y la mayoría son mentiras Suelta la cadena No, no quiero victimizarme No, no, no Pero realmente mi realidad es distinta al resto de la gente Y cuando estoy mal por algo mío personal Dicen, ay bueno, se peleó con el novio Sí, para vos se peleó con el novio Pero yo tenía un proyecto de familia Esa persona vivía en mi casa Estaba integrado a mi familia Me destruye a mí cuando se me cae un proyecto Y encima que estoy siempre con ese equilibrio De muy, muy livianito por lo de Blanca Entonces no es lo mismo Entiendo Y estar en la tele Y que te estén dando con palo todos los días Todos los días, todos los días Tampoco es tan fácil de llevar Fuerte, muy fuerte ¡Gracias!